Música Video de clase de unidad 2 Las etapas de la planeación Bueno, las etapas de la planeación son 7 Son como pasos que indican Cómo es que se elabora los planes o la planeación de determinada actividad Incluyendo la formación de una empresa O una decisión o el desarrollo de un proyecto Entonces está la etapa 1 Es estar consciente de esa oportunidad Dicen los emprendedores que lo más importante del emprendimiento Es encontrar esa oportunidad Es ver una cosa que otros no ven Cuando vemos algo que otra persona probablemente no ve Es lo que llamamos la oportunidad Es decir, yo la tengo clara Es evidente y lo veo posible Veo parte del camino Veo por dónde me tengo que ir Y en ese momento es cuando Se analizan Los puntos fuertes Y los puntos débiles de la persona Qué es lo que podría salir mal Cómo puedo hacerlo Por qué camino me voy Yo alcanzo a ver para dónde quiero ir Qué es lo que quiero De pronto encontrar con ese Con ese camino que voy a coger Cuál es mi fin Esa previsión de De ver Algo que los otros no ven Es lo que se llama la oportunidad La segunda etapa Es cuando uno establece los objetivos Entonces es lo primero Que se debe hacer Establecer los objetivos Para la organización Y para cada unidad Que la compone Entonces estos objetivos Deben ser específicos Y deben indicar Los puntos finales Qué se debe hacer Cómo se debe hacer Cuál es interés primordial Qué es lo que quiero lograr Y obviamente siguiendo Unas reglas Unas políticas Unos procedimientos Para que se puedan lograr Esos objetivos Los objetivos principales De la organización Deben reflejar y definir Los objetivos principales De los departamentos Por ejemplo entonces Se empieza como desde la Desde la pirámide De la organización Los Digamos que los Los obreros Los que están abajo Los operarios Deben estar conscientes De lo que tienen que hacer De sus objetivos Cuál es mi objetivo De hacer Manejar esta máquina Y sacar Un producto El objetivo Del coordinador De los De los Obreros Es dirigir A esos Operarios A que hagan Bien su función Pero también Él conoce Cuál es el resultado De la función Del operario Y así se va subiendo Por niveles jerárquicos Se supone que el que está Arriba administrando Gerenciando Debe saber los objetivos De cada una de las fases Para que se Hable todos El mismo idioma Todo es como Una cadena Todo es Concatenado De manera tal Que el El gerente O el administrador Sepa Muy bien Cómo dirigir A los otros La etapa 3 Se llama Formulación De premisas Las premisas Son las suposiciones De la planeación Entonces Normalmente Hay muchas Suposiciones Hay muchas Premisas Y lo más importante Es que Esas premisas Como que tengan Una unidad Todos tengamos Más o menos Y manejemos Las mismas premisas Entonces Porque si no es así Puede haber Falta de coordinación Y pueden salir Unos objetivos O unas premisas Diferentes Si nos desviamos Del camino inicial Que queríamos iniciar Por la falta De coordinación En los planes Es que ocurren Digamos que Esos errores En las premisas Porque entonces Se van por las premisas Que no Habíamos previsto Con anticipación Entonces Esto es responsabilidad De los administradores Para que Ellos velen Porque los subordinados Comprendan Las premisas Adecuadamente Y todos vayan Hacia el mismo camino Hay premisas Externas E internas Las externas Se refieren A todo esto Que no podemos Manejar Muy claramente Como por ejemplo El contexto Económico El financiero El tecnológico Etcétera Y las premisas Internas Están relacionadas Con los planes Estratégicos De la empresa Y lo que se desea Hacer en el futuro Entonces Las inversiones Que quiera hacer Los costos Los precios De venta Etcétera La etapa Cuatro Se llama La determinación De los cursos Alternativos Eso Lo que busca Es evaluar Los cursos Alternativos De acción Especialmente Esos que no son Muy evidentes Entonces Es muy raro Que no existan Otras alternativas Eso es lo que Llamamos El plan B En caso De que No nos Hemos ido Por acá Podemos irnos Por acá Pero igual Llegamos al mismo Fin O inicialmente Yo quería vender Solo Ropa interior Pero me di cuenta Que también Puedo Meter La parte Por ejemplo De pijama Entonces Esos planes Que van Y que tengo Que prever Antes Es lo que Determina Un curso Alternativo La etapa Cinco Es la selección De un curso Entonces Se selecciona Un camino ¿Cuál está? ¿Cuál es el camino Que voy a seguir? Tiene que estar Muy bien examinado Y que se Se adapte Al plan Efectivamente Uno o dos Cursos Es lo más Aconsejable Pues en el caso De De que en el camino Digamos Las previsiones No hayan sido Como las más eficaces Entonces Se puede coger Por otro camino Lo que me refiero Con el plan B Y no siempre La primera opción Resulta ser la mejor Es como dicen Que las Las cargas Se amarran En el camino Uno no sabe Que se le pueda presentar Pero también Tengo que tener Una opción Que lo quiero hacer Para no perder Todo el impulso Y todo lo que Lo que ya hemos hecho La etapa seis Es la formulación De planes derivados Entonces Una vez se toman Las decisiones Y los planes Se deben convertir En presupuestos Todo esto Va Como dirigido Tomado Pues por la Por la Por los que mandan Por los gerentes Y Esos planes Derivados Están ahí Para dar Un apoyo Al plan básico Es como cuando Se dice Le salió otro pelo Al gato Pero lo ideal Es que se haya Previsto La posibilidad De que esto Iba a suceder Y no sea una sorpresa Porque de las sorpresas Es que se toman Malas decisiones Y se puede perder Todo el camino Recorrido La etapa siete Es la expresión Numérica De estos planes A través De los presupuestos Con esto Lo que se quiere decir Es que además De todas las Posibles estrategias Los planes Los caminos En los El plan B Hay que transformarlo En números Para que En la empresa Se entienda Cuál es el presupuesto Que necesitamos Cuánto se tiene que pagar Por determinada cosa Entonces Este valor numérico Es el presupuesto Y esto significa Representar la suma total De los ingresos Los egresos Y O sea Con toda la utilidad Y el superávit Resultante Para que cada departamento Pude tener Sus propios presupuestos Y esto Este concatenado Con el presupuesto Global De la De la empresa Esto ha sido todo Entonces ¿Cuáles son las etapas Y cuál Consideran Que es la etapa Más importante De la Planeación? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!